Sobre impresión, Valdir Pérez, Leandro Oscar, Luisinho Jr., Dirceu, que dirige Konstantin Veskov, el seleccionador más veterano de los que han acudido al Mundial de Serginho, atención Zico, ha driblado muy bien al capitán soviético, lanzamiento de Zico y primera jugada de peligro a cargo de Zico. Atención pues al lanzamiento de Eder, ahí está, no ha llegado por muy poco Serginho, como indicaba Miguel Ort, ahí está, ha llegado muy bien de Valdir, precisamente tras esa incursión Zico y Serginho, ante él el capitán Chivarte, ha dejado para Junior, que ha tirado muy bien. A otro lado viene Dirceu, muy largo y muy bien, perfectamente a Serginho, fuera. La izquierda de Serginho, esa es su... Dazaez ante la presencia de Sócrates, atención Zico, Besonov ante él, opta por tirar fuera. Zenghelia y Luisinho, Zenghelia, qué oportunidad ha fallado. Chile yo tenía miedo de coger... Atención a Zico, Serginho, con la izquierda, como siempre. Saque de puerta. De nuevo Falcao. Serginho, Dirceu y Sócrates dentro del área. No ha llegado, íbamos. Atención para Sócrates, ha salido, muy bien. Ya está, eh. Quizá debía haber disparado Eder. Serginho, fuera. Estaba en posición correcta. Observa en el centro, Óscar, Tico y Dirceu dentro del área. Dazaez anticipa... El lateral suras del Ixte, Gabrilo en posición de remate. Llegaba también... Atención Eder. Terguiño. Y... Ha indicado córner. Buscando hueco para el disparo. Ha tocado en Óscar. Se desmarca Tico, atención. No, no, no pudo controlar. Puede haber peligro, Daracelia. Y ha llegado muy bien Leandro. Ante la presencia tanto del bloque... Atención Sócrates. Fuera. Lanzamiento de Valls. Y gol. Gol de Valls. Ha sorprendido Valls con ese terrible disparo a guardameta Valdín Pérez. Minuto 33 y medio de la primera parte. Y aunque ha pegado muy bien a la pelota... Leandro junto a él. Se le fue a bloque en el centro. Bien, el partido puede entrar en una fase... Falcao sobre Zico. Ahí es muy difícil. Andar de piruetas. Ya ha habido... Mano. Ha sido mano clarísima. Ahora... Ahí está Eder. Fuera. De Mianenko. Atención. Ha cortado Óscar. Qué bien. Qué bien ha jugado Zendelia. Queda. Queda Eder. Buscando posiciones de disparo. Corner. Con Gabrilos y Bloquín adelantados también. Y falta ahora... De Leandro. Ahí está Bloquín. Besono. Besono. Y... Apunto. Qué balón se le ha quedado a Besono. A Besono se le ha quedado el balón prácticamente muerto al no encenderse Valdín. Atención al lanzamiento de Junior. La Unión Soviética como consecuencia de gol. Ahí está Sergiño. Siempre con la izquierda. Muy peligroso. Ahí está. Final de la primera parte. Atención. Lanzamiento de Leandro. Ya ha parado con seguridad atrás. Qué bien colocado está siempre el portero. Hasta dos. Gabrilos por lanzar. Ha rechazado. Falcao de nuevo. Sergiño falcao. Ha ligado muy bien la jugada hasta este último. Hacia Sergiño. Ha atacado. Cinco. La verdad es que le llegó el balón muy forzado. Ese envío de Sergiño de cabeza. Y aunque de espalda está la puerta. Eder. Otro nombre que bien lo que demuestra otras incapacidades. Leandro. Ah. El disparo era bueno. Y rechazó el capitán. Y va a ser. A corner. Ninguna penetración. En cuanto. Atención. Junior. Estudas de Ligte. Eder. Ahí está. De nuevo. Ha cortado. Eder. Ha llevado muy bien ese balón. Entre tres jugadores. Ha indicado falso. Atención. Blocking. Y Oscar. Intentando llegar a ese balón. Serguiño. Sigue Serguiño. Oh. Había hecho lo más difícil. Ha hecho una jugada buena. Pablo Isidoro. Deja para Junior la atención. Oh. No sabemos. Eder. Lanzamiento. Evidentemente. Fuera. Pico. Atención. Pico. Con el bal. Atención. Eder. Eder. Fuera de nuevo. De nuevo. Se le fue el balón alto. Atención. Junior. Y tocó Pablo Isidoro. Primer fallo. De Dazaes. Prácticamente todo Brasil al ataque. Y Dazaes. Leandro para Pico. Ahí está Bal con él. Pico. Ha cortado Baltasio. Buscando tiro. Golazo. Qué golazo ha marcado. Qué gol ha marcado. Pocas. Señores. Eludiendo a los rivales. Observe. Y buscando a Serguiño. Ha tocado Serguiño. Pico. Qué balón ha perdido Pico. En la misma boca de gol. Cambia para Junior. Atención Junior Pico. Ha cortado. Muy bien. Una y otra vez. Ha habido falta. Cinco jugadores soviéticos luchando por ese balón. No ha podido Eder. Y la pirueta de Leandro. No era oportuna en este. Muy bonito el gol. Atención a la jugada de Pablo Isidoro. Y Dazaes. Eder. Arriba. De nuevo aquí a Serguiño. El relojado. Atención. Pablo Isidoro. No llega Pico. Falcao. No. Ha sido. Falcao. Y. Gol. Gol. Gol de Zenghelia. Pero ha levantado la bandera. Ha sido anulado. Ha sido anulado. Ha sido Zenghelia. Pero lo ha anulado. El. El. Hacia Cico. Ha cortado el chivace. Deja pasar. Y gol. Golazo. Golazo de Brasil. Acae. Eder. Ha sido Eder. Se ha marcado. Falcao. No. Ha entregado bien. Bloquín. Andríez. Bloquín. Demasiado largo. Y ha llegado con Serguiño. Y no ha llegado Pico. A este tiro. Que no era centro. Que era un tiro. El árbitro. Cuando se produjo. Ha correspondido a la U. Y en esta segunda parte. En la segunda parte.